en competencia, transmite el canal Claro Sports, canal 502 y 1502 en HD, estamos desde la pista del parque metropolitano del café en la ciudad de Pereira, ahí está, categoría junior, el número 50 partieron sobre la parte izquierda de su pantalla, a ver quien aparece tomando el primer lugar, el número 27 Juan Carlos Díaz Serna de Antioquia, es el que toma la primera posición, reparo, cayó, 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 cayó a todos los corredores, la caída arrastró a todos los corredores, increíble, y ganó el Quindío en tierra de pescadores, allá viene el Quindiano sin ningún problema, mira hacia atrás, ve que todos se cayeron, no tiene rival, entra Faresco, el número 50, aparece Felipe Serna girando el Quindío, ganó Quindío, aprovechó justamente la circunstancia en la caída que se presentó, y se viene este Quindiano, Felipe Serna girando a la primera posición, la segunda plaza para Camilo Andrés Sánchez, Cifuentes, y vamos a ver quienes recuperaron la caída para hacer la tercera y cuarta ubicación. Aquí es muy fácil Jairo, solamente Felipe Serna girando y Camilo Andrés Sánchez, el primero, el Quindío, el segundo de Bogotá, y los...